Vos de todo el tema de Insaurralde, Cleric, Cicirio, la foto, los videos... No me sorprende para nada, viste, cuando dices, ay, qué sorpresa. De los políticos siempre esperate lo peor. Y, viste, los políticos siempre tienen a una mina que mantienen en general, viste, y las conocemos todos. O sea, tienen una vida de reinas y la pagamos nosotros con los impuestos. Yo tenía un monólogo en el teatro que muchas minas deberían ser declaradas monumento histórico porque las mantenemos nosotros con los impuestos. Y sí, y sí. Horrible. Y es moneda corriente. Yo creo que lo que nos sorprendió a todos de este caso en particular es que vimos el despliegue, el lujo, los regalos, el yate, el video y todo lo otro, ¿no? Sí, yo tengo una versión, porque, viste, estamos llenos de versiones, que ella publica todo porque se enteró que él estaba con otra famosa. No. Ah, ¿sí? ¿Con cuál? ¿Sabemos? Sí, claro. No la voy a nombrar. Él gobernaba el distrito, pero no vivía en el distrito. ¿Qué estará pensando Jessica, Polino? Que vos la conocés tanto también. Yo creo que Jessica debe decir, mirá la que me salvé. Ya tiene que quitar la cartera del divorcio y ya está, y sigue otro camino. Ella tiene un perfil bajo, no se quiere meter en el barro. Me parece que quedó a salvo de esto, de esta situación. Pero tengo una, tengo una anécdota con Clerici, re graciosa para contarles. Cortita. ¿Tienes? 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 Mirá, Sophie, te reconviene porque podés llegar a sacarlo casi 10 mil dólares por mes y facturar bien. Era un vuelto. Era un vuelto. Era lo que gastaba en una vuelta en el barro. En una cartera. Ya tenía cartera, reloj, estaba armada ya. Una vuelta en el Marbella era lo que tenía que sacarse en pelota todo un mes. Y me mandó a cagar y ahora lo entiendo con el diario del Ludo, ¿viste? No, no aceptó.